mira estuve viendo estuve viendo botones esto de los botones y todo esto y no me gustó ninguno no te voy a mentir no me gustó ninguno pero después de que locochón tenía este vídeo y él en la descripción y decía literal decía antes que me salga y le estás copiando a locochón hermano locochón mismo lo dijo por amor a dios papito que no saben ni qué quejarse estos tonotos de estos tonotos de youtube que simplemente van a quejarse no consumen ninguno de mi vida apenas ven uno ya se están quejando y como que como que si me conocieran aquí esta vez mira creé mi propio quiz de streamer y aquí mismo dice si eres streamer y quieres hacer esto en stream aquí tienes el link así que te jodes puta jódete bitch puta de mierda a ver si te callas a ver si aprendes a investigar primero puta si aprendes vale eliminarías a este streamer eliminar como a ver eliminar como eliminar de un evento eliminar lo de la vida de agarrarlo y así o como mira sabes que si lo eliminar ya sabes que por qué porque me tengo que pongo sí 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 lo eliminaría sí 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 vamos no se pierde de mucho a ver a ver no se pierde de mucho a ver no perdemos mucho mejor yo creo que que elevamos la calidad hola superior es que a ver mira es comida gratis y aunque después me va a pedir el culo tal vez después me pide el culo pero a ver sí sí a ver dallas a ver si dallas me invita a comer de seguro va a tener una grabadora me estará haciendo preguntas ahí para ver para ver qué digo y a ver si me puede fumar a ver pero comida gratis comida gratis y serías amigo de este streamer vale sí a ver sorpréndeme mimo jajaja 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 jajajaja 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 a ver jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajajaja Que es mi amiga, pero sí A ver, detrás de cámaras Detrás de bambalinas, podría ser mi amiga Sí, está ricky rick Sí, es mina Ahora, si me vende un curso y me trata de estafar Pues bueno, que se vaya a tomar por culo ¿Tendrías una cita con esta persona? Es que ¿sabes qué es lo que me da miedo? Me da miedo decir que no Me da miedo decir que no Y que justamente sea alguien con quien yo sí quiero Eso es lo que me pasa Pero vale Ya fueron tres, sí Vamos a hacer una que no A ver, vale No No la conozco Vale No la conozco, vale Vale ¿Le darías tu canal a este streamer? No, a nadie No, a nadie No No, no, no Comanche Que bueno Que bueno Que no Aunque que Que feajoso es el de Seccional, seccional, seccional Seccional, seccional ¿Formarías parte de este grupo? Sí A ver Vamos a ver Sí Vamos a ver qué grupo es Si es uno funable, sí o no A ver Sí Sí A ver El único que no me cae bien de ahí Es Juan Guarnizo Pero Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Oye Soy amigo del deck Me va a invitar a sus cosas ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? ¿Serías mejor amigo de esta persona? A ver Sí A ver Vamos a ver Sí Vamos Vamos Sí, sí Sí Mira la funa ¿Esta persona es interesada? No Me estoy volviendo alemán No Que esta persona es interesada A ver Todo el mundo es interesado Sí En mayor o menor medida Sí Guaquiti Sí 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 En mayor o menor Sí 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 Obvio Obvio Y no quiero ir a mis casitas ahí Es Guaquiti mi casita No quiero ir a mis casitas ahí Llorando Sí 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 ¿Te pelearías con esta persona? Con cualquiera Sí 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 Me iba a pelear Sí Me iba a pelear Sí 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 La reviento La reviento La reviento La Sí 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 La reviento La La agarro así La agarro así La agarro así Y la estrello contra la pared Sí 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 Y después de cagar la trompada Voy La cargo así como princesa Y le digo Amy Cookies Te golpeo porque te quiero Porque el amor duele Porque el amor duele El amor duele El amor duele Y yo Te amo mucho Con un palo Con un palo lleno de clavos ahí ¿Destruirías la carrera de este youtuber? No 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 A mí no me interesa destruir la carrera a nadie Searo Qué bueno que dices que no Me cae bien Searo Qué bueno ¿Serías la pareja de esta persona? Una relación entre streamers A ver A ver Es que A ver Aquí depende ¿Es hombre o mujer? A ver Aquí depende mucho ¿Es hombre? ¿Es mujer? Y es streamer Mira Simplemente Puedes decir que sí Me la cogí Esperando que fuera mujer ¿No? Sí 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 Me la cogí ¿Y tú qué? Celoso porque vos nunca la vas a poder ¿Qué? Sí Sí Vale Sí Sí Bueno También yo También yo Que me como a cada monstruo También yo Que me como a cada monstruo A mí me conoce como el Power Ranger Por lo que me chingo a cada monstruo que encuentro También yo Que me creo Power Ranger También yo ¿Tendrías relaciones con esta persona? Depende Depende Si me habla bonito o no A ver Depende ¿Me habla bonito o no? Depende ¿Me habla bonito o sí o no? Robles No la conozco Así que no sé si me habla bonito ¿Este streamer sería funado? Todo streamer es funado Así que Vale Sí 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 Todo streamer puede ser funado Chris Green Sí 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 ¿Entrenarías con este streamer? No me encanta entrenar No No Y bye Ah pero Pero entrenar es para comer hamburguesas Supongo yo Porque el entrenamiento de él Fue una vendida de humo Fue una vendida de humo Más que la de Kashimo Fue una vendida de humo ¿Tendrías mensajes íntimos con esta persona? A ver Un mensaje íntimo No daña a nadie Uno que otro mensaje íntimo No daña a nadie O sea Un mensaje íntimo No daña a nadie Luisardo Sin comentario ¿Asistirías al cumpleaños de esta persona? No Me da hueva Me da hueva Me da hueva Ir a cumpleaños Toma Además que le doy de regalo Además que le doy de regalo ¿Qué? ¿Envuelvo a una niña A una niña A una niña taiwanesa Envuelvo y se la doy de regalo ¿O cómo? ¿Le pedirías dinero a este streamer? Luisardo Asterisco Papu XDDD Asterisco ¿Qué? ¿Le pedirías dinero a este streamer? Es que no me encanta pedir dinero Rox No me encanta pedir dinero A ver A este le pediría los numeritos De las chicas Le pediría el número de chicas ¿Dinero? No Pero número de chicas Sí ¿Harías stream con esta persona? Eh Sí ¿Por qué no? ¿Quién es Darick? Polémica del 69 Y el 18 O algo así El millor No me agrada el millor Pero oye Si solo son unas partidas de LOL Es bueno No tengo ningún problema Con hacer unas partidas de LOL O creo que fue el otro Que se cogía puras chicas ¿Besarías en los labios A este streamer? A ver Compa Si estuviera usted borracho A ver Compa Si usted Compa Si usted estuviera borracho ¿Le besarían en los labios? ¿Sí o no? Sí 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 Suarin Hermano Vos vete una peda con este Toma Tomate un 8 de Glissier Y hermano Literalmente parece más femenino Parece mina con cabello de hombre Ay papito Ay papito Ay papito Cada vez perdemos más huevos aquí Ay papito Cada vez perdemos más huevos aquí Ya lo decían los pingüines de Madacacar Cada año perdemos más huevos ¿Dormirías junto a este streamer? Si es una chica Sí Si es un chico No No Si es un chico No Si es una chica Sí 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 Juan Guarnizo Ah o sea Juan Guarnizo Prefiere dormir conmigo Antes que dormir con su mujer Pero vaya cook eh Vaya cook No sé Me gusta dormir solo ¿Te casarías con este streamer? Depende ¿Es mina o no es mina? Si es mina sí Si es pato no El Mariana Aunque puedo hacer una excepción Oye A ver Puedo hacer una excepción ¿No? A ver Puedo hacer una excepción Esa Esa cuenta del banco Como que se ve muy interesante ¿No? Hola Edwin Estoy bien Estoy bien ¿Le donarías a esta persona? No le dono a nadie Yo no le dono a nadie Yo vine a ganar el dinero No a perder JH de la Cruz Y menos a este ¿Por qué le voy a estar donando a este? Tengo apre we Sí, sí ¿Otra unidad de este streamer? Depende Si realmente conozco al streamer Sí o no Auronplay Sí Los Auroners Sí Sí lo conozco ¿Cómo vivirías en el país de este streamer? Depende del país A ver Tampoco Tampoco me voy a ir de España Pero ir a vivir a Bolivia A ver Vamos a ser honestos Depende del país A ver Depende del país Aquí no No sé a dónde es Y tampoco lo conozco Bombardearías este lugar Sí Sin dudarlo Sí Sí Ahorita mismo Pásame los códigos Es de Perú Hermano Soy de Ecuador ¿Por qué me iría a Perú? Ecuador es mejor que Perú Por amor a Dios Literal Sí Tendrías un hijo con este streamer Si es mina Sí Si es vato No 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 sé No sé cómo tendríamos Confía en mí No te van a fumar Por favor Dí que sí No te digo Si es mina Sí Duxito Mis nuevos Papis Ay mis nuevos papis Ay qué punto No Vale Pues comprobado Yo sí le necesitaría una comida a Dalas Y sería amigo de Nemo Claro que sí Sin miedo a la funa Sin miedo al éxito Vamos Vamos Vamos